Grupos de dinosaurios que, sorprendentemente, lograron migrar durante la devastación de la Tierra. Criaturas desconocidas que recién han sido descubiertas en Sudamérica. Y 12 reptiles que conoces muy bien, pero ni imaginabas que se enfrentaron a lo imposible. Prepárate para sorprenderte, porque estás a punto de conocer las bestias jurásicas que sobrevivieron al meteorito que aniquiló la vida en la Tierra. Número 4. Supervivientes. Hace aproximadamente 65 millones de años, la Tierra recibió el impacto de un poderoso asteroide que erradicó la mayor parte de la vida de nuestro planeta. La mayoría de los supervivientes se encontraban mayoritariamente en el océano. O eran aquellos que podían volar, aunque eventualmente estos grupos también se vieron afectados. Sin embargo, recientemente, una teoría liderada por James Fassett, un científico de la U.S. Geological Survey, parece haber dado con algo sorprendente. Sorprendente. Según su hipótesis, durante aquel cataclismo, un pequeño grupo de dinosaurios logró marcharse hacia el oeste de la actual Norteamérica, para eludir el trágico final que compartió la mayoría de las especies del planeta. Esta idea parece descabellada, pero una excavación en el yacimiento San Juan Basin en Nuevo México y Colorado ha arrojado pruebas que no deben pasar desapercibidas. Los restos fósiles hallados en este yacimiento nos presentan varios tipos de dinosaurios, entre los que sobresalen el hadrosaurios, el tiranosaurio y el anquilosaurios. Estos tres grupos parecen haber escapado de la furia del meteorito y se establecieron en la zona. Los análisis realizados por Fassett y su equipo demostraron que los fósiles tenían una edad posterior al impacto del meteorito. Por lo tanto, estas criaturas sobrevivieron durante varias décadas a pesar del desastre que vivió el mundo. Aún así, la ciencia no parece convencida de esta hipótesis. Algunos sugieren que podría tratarse simplemente de criaturas que lograron escapar del caos por un breve tiempo, pero que de una u otra forma se extinguieron por el impacto del meteorito. ¿Será realmente así? Tal vez será mejor seguir conociendo otras criaturas antes de dar una respuesta. 3. Especie desconocida Argentina no suele ser un lugar que aparezca en la prensa cuando se trata de dinosaurios, pero parece que en este rincón del mundo se han descubierto los restos fósiles de una criatura que podría sorprendernos a todos. Se trata del bautizado en la lengua mapuche como Leincupal Laticauda, traducido como La Familia que Desaparece, y hace alusión al que parece es la última especie que logró sobrevivir a la extinción masiva de hace 66 millones de años. La criatura pertenece a los aurópodos gigantes, una subespecie de los diplodócidos, famosos por ser comedores de hojas de dientes pequeños y cuerpos gigantescos. Según los registros, esta especie se habría extinguido muchísimo tiempo atrás, incluso antes de la llegada del asteroide a la Tierra, pero este hallazgo supone una nueva mirada al pasado. Los restos fósiles se muestran mucho más frescos, y aunque no están bien conservados, su fecha es posterior al impacto del asteroide, por lo cual estas criaturas habrían logrado sobrevivir a la gran extinción de los dinosaurios. Este es el primer diplodócido conocido en Sudamérica, al menos así lo señala Philip E. Mannion, un experto paleontólogo que se ha mostrado interesado por esta interesante investigación. De momento, el hallazgo ha impulsado a nuevas excavaciones, las cuales han dado más muestras fósiles del pasado. Todo parece indicar que en Argentina encontraremos respuestas a varios enigmas, pero también supondrá la llegada de nuevos y desafiantes misterios. Número 2. La lucha de los cocodrilos. ¿Alguna vez te has fijado en que los cocodrilos guardan cierto parentesco con los dinosaurios? Puede que sean más pequeños, pero lo que vemos en la actualidad solo es el resultado de años de evolución. Antes tenían un mayor tamaño y una forma monstruosa y aterradora. Sin embargo, los cocodrilos sobrevivieron a la devastación de la Tierra y progresar hasta nuestros días, pero los dinosaurios no. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo hicieron? Lograr semejante hazaña implicó varios factores. El primero reside en la extraordinaria capacidad de los cocodrilos para sobrevivir sin alimento durante varios meses o incluso un año. El impacto del meteorito devastó a las principales fuentes de alimento de muchos animales herbívoros. Al diezmar su población, los depredadores también se quedaron sin alimento y rápidamente también se extinguieron. Solo los animales voladores tuvieron la capacidad de migrar hacia otros lugares para encontrar alimento y sobrevivir a las duras exigencias de aquel tiempo. No obstante, aunque los cocodrilos no podían volar, el no necesitar alimento de forma constante les permitió trasladarse lentamente hasta otros espacios menos afligidos por la devastación y encontrar nuevas fuentes de alimento. Su extraordinaria capacidad de supervivencia le permitió resistir la mayor parte de las dificultades. Mientras otras especies desaparecían por no soportar la falta de alimento, el cocodrilo se mantuvo en movimiento y, además, se benefició de otra de sus poderosas armas, la capacidad de hundirse en el agua. El mar supuso una gran fuente de alimento, pues muchas especies lograron sobrevivir a la catástrofe en las profundidades. El cocodrilo logró llegar hasta varias de ellas y esta fuente de alimento equilibró sus necesidades y les permitió protegerse durante mucho tiempo en una gran parte de los peligros del mundo exterior. Al sumar todos estos puntos, encontramos la receta de los cocodrilos para sobrevivir. Sin duda, fue una de las pocas especies que tenía mayores ventajas para una devastación de semejante índole. Y no hay duda de que supo aprovechar sus armas cuando más las necesitaba. Así como los cocodrilos superaron lo imposible, existe otro reptil que también eludió la muerte e impuso su férrea voluntad ante las muchas adversidades del cataclismo que ocurrió hace 66 millones de años. Hablamos, por supuesto, de las serpientes. Un estudio publicado recientemente por la revista Nature revela que los ancestros de las serpientes modernas ya existían en la época de los dinosaurios y son uno de los pocos animales que lograron sobrevivir a la extinción masiva que erradicó de la Tierra el 76% de todas las especies. Sin embargo, por sorprendente que parezca, la devastación les permitió a las serpientes expandirse por varios lugares que antes les resultaban ajenos. Durante la mayor parte de su existencia, estos reptiles se veían recluidos a los mismos sitios y a combatir por el escaso alimento que podían alcanzar. Pero luego del impacto del asteroide, sus adversarios desaparecieron y se vio libre para explorar nuevos horizontes y encontrar fuentes de alimento mucho más variadas y diversas. Es por este motivo que las serpientes comenzaron a migrar por el mundo y a sentarse allí donde vio posibilidades de sobrevivir. Esto creó numerosas subespecies y linajes que evolucionaron hasta el inmenso y variado abanico de serpientes que conocemos en la actualidad. Indiscutiblemente, muy pocas especies se beneficiaron del cataclismo de hace 66 millones de años, pero las serpientes fueron una de ellas. Su capacidad para adaptarse y cambiar drásticamente su estilo de vida es una habilidad extraordinaria y resultó determinante para su supervivencia. Historia como la de las serpientes o los cocodrilos nos demuestran que el pasado está lleno de eventos fascinantes, pero estos no son los únicos casos que pueden dejarnos boquiabiertos. La prehistoria está repleta de sorpresas y si te gustaría descubrir las más misteriosas y escalofriantes, acompáñanos en los siguientes videos y deja que el pasado te sorprenda como nunca lo hubieses imaginado. ¡Gracias! 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 Gracias.